¡Mijos y mijas! ¿Qué más pues? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Qué hay de nuevo? Espero que lo estén pasando de lo lindo. Oigan, sentémonos y relajémonos una vez más por aquí a reírnos un ratico con el gran Teo González, que me encanta. El cómo habla, cómo lo tiene uno entretenido, cómo hace sus sonidos, sus acentos, mejor dicho, me encanta. Así que bueno, acompáñenme en a ver este video que tiene como título Teo González, el piojo y la pulga. Ya me imagino yo la historia, ya solo es leer el título, ya estoy aquí feliz. Recuerden que como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y apoyen a la persona que publicó el video. Al igual que a mí, mijos, no les cuesta nada, solo déjen ese like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Y recuerden que no solamente hago reacciones, sino también hago contenido propio desde una pasadita por mi carpeta de contenido propio en donde hay diversidad de videos súper interesantes, muy chéveres para que vayan y chismos en un rato, mijos. Ahora sí, a reírnos un rato, a echar caja a lo que vinimos. Vamos, escuchemos. ¡Qué risa! Así saben ustedes que ya se va a casar, por fin, Miguel Herrera, técnico de la selección mexicana, se va a casar. Ya se va a casar. ¿Y sabe con quién? Con Leonel Messi. Sí, yo escuché que el piojo y la pulga se iban a casar. Pero el fútbol te deja satisfacción, es cosas bonitas también, ¿no? Miren, el otro día tengo un amigo que es gay, es tan gay que su teléfono no tiene WhatsApp. La aplicación de su teléfono se llama ¿Qué Pasto? O sea, no es WhatsApp, es que... Y dijo, ay, fíjate que yo, yo después de tanto fútbol quiero ser portero. Ay, ya quiero ser portero. Dije, no, espérame, espérame. Mira, yo fui portero profesional de fútbol y la verdad te rifas el físico en los pies de los contrarios. O una salida abajo, imagínate, te meten un patadón en la cara, te dejan peor que yo, ¿no? Y tú eres muy tiernito, muy finito, te vas a arriesgar. Dijo, sí. Dije, bueno, ¿por qué quieres ser portero? Dijo, imagínate pararlas todas. Siempre, siempre están bajo los tres palos. Y lo más padre, que cuando vaya yo a despejar que todo el estadio me grite, ¡Eh! Dije, no, sí, te van a gritar. No, sí, te van a gritar. Pero fíjate, el fútbol deja tragedias de esas, ¿no? Como aquel gallego que traía una pierna enyesada. Y luego otro dijo, pero Renancio, ¿qué te ha pasado en la pierna? Digo, nada, pues, me le he roto jugando al fútbol. Vamos, hombre, el fútbol no es tan grave como para romperse una pierna. Dijo, no es que hemos ido a jugar a Gijón. Dije, ¿a Gijón? Sí, sí, ahí son bien gijos de que no digas, no digas. Son tramposos. Tramposos, dijo, sí. Ha habido un córner, coloqué la pelota en el córner, me di la vuelta para tomar vuelo y me la cambiaron por una piedra. ¡Ija! Dijo, oye, qué golpazo te has de haber metido. Dijo, no me hubieras visto al que remató de cabeza. Pero bien, cosas buenas tiene que dejar el fútbol, la verdad, pero vamos a dejar de lado el fútbol para las copas. Los mexicanos somos buenos, ¿a poco no? Lo que venga, imagínate. Lo que caiga es que el vino también de repente se pasa. Y la bronca no es ponerte borracho. La bronca es que llegues a la casa y que la señora no te la haga de pex. Porque bien dice el dicho, mujer que no te la hace de pex es hombre. Sí, mujer que no jode es hombre. ¿Cómo no recibe a las señoras? Es como la rana renena de Plaza Césamo, ¿no es cierto? Porque no te dicen, a veces me dan ganas de partirte tu mauser, pero luego me acuerdo que no tienes y se me pasa. No, es que de veras, verdes, verdes y el hocico torcido a poco. Y el borracho, vieja, hazme nudo. Y luego, ¿quién te desata, mamoso? No, menudo, pancita, si ando malo. Y cuando andas borracho, no, 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 ando credo. Y es que es una situación bien difícil, de veras, a veces ustedes las mujeres no comprenden esa situación, pero deberían de entender, fíjate, las mujeres tienen todo. Son bonitas, hermosas, preciosas, bellas, lindas, inteligentes, pero no son comprensivas. Es lo único que no tienen. No entienden lo que sufrió el hombre tragando alcohol toda la noche, no es fácil. Tragando. No quieres entregar alcohol toda la noche, no, no, no. Y luego a veces que parece que está hecho con auténtica uña de gato porque le tomas y te raspa todo y... Terminamos mareados, bailando con viejas que ni conocemos. Ay, tan sufrido. Y ustedes, lárgate de aquí, no sean así. No es tan fácil, no crean, se sufre. Luego amanecer sin dinero, ¿cómo se siente mal? De veras, con otra mano a la bolsa y el dinero se gastó, se fue, no sé qué pasó con el dinero, pero no traes dinero. ¿Como mago? Usted ya lo dice por experiencia, ¿verdad? Imagínate nomás, las señoras te reciben, a ver, la raya, vieja, ni que plancharas también, mira, ni se enoja, te hagas baboso. Dinero no hay, se gastó todito. Es más, me robaron, te robaron. Sí, una vieja me cobró cinco mil pesos, unas cositas así de chiquitas que tenía. Me robó. Y las señoras, gracias, yo les digo de veras, señoras, ¿quieren fidelidad? ¿Quieren fidelidad? Comprense un estéreo. Sí. Y los tenemos con 40% de descuento y su primera bol, ah, no, no. Lo iba a decir bol ahorita, pero no. Pero en serio, nosotros los caballeros, todo lo que decimos lo cumplimos a cabalidad. ¿Sí o no, compañeros? Cuando nos casamos, ¿qué decimos? Prometo serte fiel hasta la muerte. Prometo serte fiel hasta la muerte porque en vida va a estar bien cañón. Y si no, ahí está la comprobación, los fieles difuntos. ¿No es cierto? Ahí está la idea. Ustedes no comprender esa parte de que... ¿Y sabe por qué nosotros hemos tomado más alcohol? Porque estamos decepcionados de la vida. El dicho siempre dijo que nos tocaban siete mujeres y un puñalito. Y ahorita como están las cosas, nos tocan como de siete puñales y tu vieja. De veras, y como sigan las cosas, van a ser siete puñales y tu vieja. Ahí va a decir, de esas tiendas que ponen en las esquinas que ya hay muchas. O por poro. Es que de veras, en serio. Y no estoy en contra. Cada quien su rollo. Hay que respetar la preferencia sexual y todo eso. Pero yo estoy a cabo de onda porque cada día hay más. Y yo me he llegado a preguntar cómo le hacen para reproducirse si entre ellos no se puede. Digo, han de ser como los búlgaros que les pones leche y ya amanecen más. Vas por la calle a cualquier melón. Oye, ¿me das tu hora? Y tú mañana. Pero me capito. No es así la cosa. De veras. Dicen, es que están saliendo del clóset. No, yo creo que están saliendo del clóset, del ropero, de abajo de la cama, de todos lados. Yo le dije a Ricky Martin, ¿por qué te saliste del clóset? Dijo, ya no sabemos. Estamos muy apretados. Sí, pero dejaste la puerta abierta. Ahí está el salidero. Y es que de veras, ¿cuántos no salieron después de Ricky Martin? El tiziano Ferro no salió. Yo también soy gay. Ya sabíamos. No es cierto. Hace 10 años lo dijo claramente. Dijo tiziano Ferro. Las mexicanas son feas y bigotonas. Nunca dijo que las mujeres. ¿Sí la entendió? Sí. Digo, y se la ve desde esa perspectiva, sí tan feas y bigotonas esas cosas. Pero yo sí pienso que no es lo mismo tiziano Ferro que un ferro tieso. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? Así como no es lo mismo. Emeterio, cadarzo, saturnino, guajardo que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. Y no es lo mismo te repito el trato que te retrato el... No. No, no te ríes, es cierto eso. De veras. Ay, pero... Pero bueno, uno se tiene que rir de todo lo que pasa. De todo lo que va sucediendo, no es cierto. ¿Cuántas cosas han pasado? Que el Donald Trump, que en México habemos puros delincuentes y que drogaditos y secuestradores y violadores, por lo que van a ser por experiencia, yo creo, ¿verdad? Van a haber violado por ahí. Pero fíjate, tanto que odia México y se peina como queso de Oaxaca. Peinada acá de queso de Oaxaca, sí. Me da la gana de echar una porra, no es porque está prohibido en la tele, pero... El Donald. ¿Por qué no menosprecian? Si cuando hacemos chistes no siempre gana el mexicano. ¿No es cierto? Imagínese tú, un alemán, un alemán, un hindú y yo un mexicano. Se murieron los tres. Llegan al cielo y dicen, no saben qué, no pueden venir para acá. Se portaron muy mal, así es que al infierno, andaban de borrachos y de locos ahí para el infierno. No, danos chance, que quién sabe qué. Y voltean con el diablo y les dicen, Dios, les voy a dar chance. Pero tienen que pasar la prueba infernal. Pues, ¿cuál es esa prueba? El que me agarra y me aguante tres latigazos del lápigo infernal, sin gritar y sin chillar, le doy chance que se vaya al cielo. ¿De veras? Sí. Hombre, ¿cómo le hacerías más? Les doy oportunidad de que se pongan en la espalda lo que quieran como protección. Lo que quieran. Traduciendo, dijo yo, me había tomado en primeras, ¿verdad? Y le dijeron, ¿y qué quieres ponerte en la espalda para protegerte? Dijo yo, quiero que me pongan una loza de acero de 12 pulgadas de espesor. Antes de que lo acabara de decir, le cayó en la espalda. Agarra el diablo, el látigo infernal, y le da el primero. Agarró bueno el diablo y que le aviente al segundo. ¡Ya no! 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 Pues no decías nada, ¿no? ¡No podías quejarme! ¡Ya, ya! ¡Muere! ¡Muere! Agarra el diablo y lo manda al infiano. El que sigue. Y sale el induno. Ya, bien tranquilo, bien relajado, saca. Namaste. ¡Oh, manepamneom! ¿Qué quieres ponerte en la espalda para protegerte? Dijo, nada. ¡Nada! Solo diez minutos de relax. Pues tómalo. Se puso acá, pues, flor de loto y empezó el mismo a decirle acá. ¡Buerrmas! Bueno, sí se relancó el vato acá, ¿no? A los diez minutos nomás asintió con la cabeza acá diciendo. Hombre, agarró el diablo y le da el primero. ¿Ni la creen que ni se movió el hindú? El diablo hasta se asustó. Dijo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, no! No, ¿verdad? Dijo, el diablo, no puedo decir eso. Pues le aventé el segundo, ¿no? Y el hindú, mira, tranquilita. Dijo, no, ya lo maté. Ni se mueve. Se asomó y golpeó el hindú y le dijo, ¡ay, el tercero! Pues le dio el tercero, hasta agarró, güey, como si fuera a tener un penalti. Dos metros, se arrancó. ¡Ni se movió el hindú acá no más! Y el diablo hasta se enojó. Dijo, ¿sabes qué? Ya, lárgate. Vete para el cielo. No, que él se levantó bien tranquilo y se fue. Llegó el mexicano. Dijo, el diablo, ¿qué quieres ponerte en la espalda para protegerte? Pues pónganme al hindú. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Respino! ¡Pues sí, no! Esos chistes sí me gustan porque ahí sí ganamos, fíjate. Ahí sí ganamos. En las guerras no ganamos ni más. Si vamos al fútbol tampoco ganamos. En las competencias tampoco ganamos. Pero en los chistes siempre ganamos. ¿Te has fijado en eso? Claro. Siempre ganamos los mexicanos y me gusta eso. ¿Cómo vamos, señor? ¿Un chiste más? Ah, que me alargue. Es que empiezas a hacerle así. ¡Ay, Dios mío! No, eso de ganar me gusta, me gusta. Imagínense ustedes. Pues en tiempos de la guerra. Van unos alemanes. Llegan a la campiña francesa. Pues campiñas destruidas, abandonadas por esto de la guerra. Llegan a un pueblo abandonado totalmente. Nomás quedaba un señor ya mayor, pero con su abuelita de 90 años que la estaba cuidando. Y no se fueron y no la abandonó porque ella ya no podía caminar. Entonces dijo, no la puedo dejar aquí solo y se quedó con él. Llegaron los alemanes, ¿ah, no? Ya ves cómo marchaban los alemanes. Llegaron a la casa, vieron al tipo y le dijeron. ¡Tenemos hambre y queremos comida! Y el francés me dijo, lo siento, caballeros, pero no tenemos comida en el pueblo. Yo tengo medio birrote salado. O sea, pan francés, pues. Y es lo único que tengo, pero es para mi abuela que tiene 90 años. Dijo, lo sentimos. La guerra es la guerra. Matarrile. Y se lo quita, vea. Matarrile. Se lo tragaron los alemanes. Dijo, bueno, ya comimos. Ahora querremos vino para pasarlo bien. Dijo, caballeros, lo siento mucho, pero no tenemos vino en el pueblo. Yo tengo medio vaso de vino tinto, pero es para mi abuela que tiene 90 años. Le sentimos. La guerra es la guerra. Matarrile. Y se lo chuparon, vea. Dijo, bueno, ya comimos y ya bebimos. Ahora querremos mujeres para divertirnos. Caballeros, lo siento mucho, no hay mojajes en el pueblo. La única mojaja es mi abuela y tiene 90 años. Bueno, irremos a otro poblado a buscarlas. Y gritó la viejita, no, 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 la guerra es la guerra. Víganse. Ay, la viejita quería lo suyo. Dijo, ya qué más da lo que... Oigan, uno está aquí de este lado disfrutando el show y las personas que van y lo ven y todo. Pero ustedes no tienen idea de lo difícil que debe ser hacer reír. O sea, yo creo que eso es de verdad de lo más duro. Porque el humor de cada persona es distinta, el conocimiento de cada persona es distinto. Y a veces ver que no todos los públicos reaccionan de la misma manera. Uy, no, muy fuerte, muy difícil. Es decir, obviamente él es muy bueno, se ve que disfruta lo que hace. Tiene una capacidad de interpretación muy grande, tanto en los acentos, en los sonidos. Siempre lo he resaltado de él. Yo creo que todos los comediantes en general, pero es que él es muy bueno en ese aspecto. Y su postura y los sonidos y todo. O sea, la verdad me encanta. Estuvo muy bueno su chiste del mexicano. Obviamente tenía que ganar. Tenía que estar bien pilo, como siempre, obviamente. Y nada, en general todos los chistes que él dice. Pues bueno, ahí me quedé como viendo que el título no estaba muy relacionado con la historia como tal de lo que fue el monólogo. Yo creí que iba como contar la historia entre un piojo y una pulga o algo así. Pero ahí ya me di cuenta que se refería a Messi y al técnico de la selección mexicana. O no estoy segura si es de la selección mexicana o de la América. Bueno, no sé. Pero sé que tenía que ver con eso y solamente fue como un comentario que hizo al comienzo. Entonces ahí me quedé como esperando la historia. A veces los títulos son un poco no tan relacionados con el contenido, por así decirlo. Pero no pasa nada. Igual nos reímos, igual nos divertimos un rato. Y esa es la intención. Así que espero que hayan tenido un rato agradable aquí ustedes y yo. Yo me divertí, me la gocé. Así que bueno, recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil. Y lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Mi osito polar y yo los esperamos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, ha llegado la hora de mi frase favorita. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Chaito.